qué reyes el día de hoy les traigo el torneito de la baby face sound de esta semana que esta semana tocó en liga super estos torneos como ya lo mencionado se hacen de acorde a la rotación del dgbl para prepararse para entrenar para probar nuevos equipos etcétera etcétera y obviamente para querer quién es el campeón de la semana si gustan unirse a estos tornitos basta con hacerse miembros de canal si uno del grupo y listo cada semana hacemos torneo comisiones acorde a la liga el siguiente sería de la copa ultra abierta porque la siguiente copa es copa captura la cual es una de las peores sino que la peor copa del mundo esa copa sólo puede usarlo como capturados en esta temporada así que o te haces nuevos pokemon o juegas ultra así que ustedes deciden que jugar estamos estar viendo las cuatro rondas que jugué de las cuales sólo perdí un combate ya no perdí un mejor de tres perdí un combate me fui 2 1 2 0 2 0 2 0 bastante bueno cambiar unos equipos probar algunas combinaciones y obviamente me quedé con algunos equipos que me funcionaron bastante bien recuerden que esto es formato o estilo gbl así que va a ser a ciegas no vas a saber realmente qué va a usar pero uno puede asumir de acorde al meta y aquí honestamente el scarmory me hizo tremendo chamaco no tuve ninguna oportunidad pero a veces pasa yo sabía que este equipo era el scarmory y pum sale el scarmory es el equipo del rival sigue pues no no había mucho que hacer a veces se gana a veces se pierde vamos a ver si puedo recuperar las siguientes dos partidos el niño aquí dándolo todo quitando el último escudo pero obviamente no va a ser suficiente vamos contra el buen fist en este primer combate tenemos a deoxys contra swamper y vean que estoy bien que estoy usando el famoso doble hielo lo malo de esto es que mucha gente empieza a conocer tus equipos así que es bastante complicado realmente sorprender aquí vamos a estar tirando el doble hidrocañón que le va a hacer bastante daño un buen deoxys los aguanta de hecho pero le forzamos el escudito aquí voy a estar sobreviviendo pero quiero escudar quiero mantener la vida de mi sombre porque ya saben que necesito esa vida por si hay algo atrás aquí más cercano el siguiente psicoataque y como este ya me va a ser menos daño pues realmente lo voy a dejar ir vamos a estar formando y el oponente tiene el altar ya miren nada más miren esa rica comida para guardar no entre con frotlas porque frotlas te obliga a cubrir el ataque aéreo porque o no puedes formar mucho porque realmente afrontar muchas cosas y la foquita pues aguanta bastante bien para su casa y tenemos casi casi dos carámanos para ese deoxys defensa va el primero pum en la cara y warden llegando al segundo sin problema alguno facilito lo tiramos el excelente y se lo escuda ojito que le quitó el escudo del warden se llevó a la foca y aquí voy a estar entrando yo sé que tiene lo que me tira no me va a debilitar así que esto es simplemente un psicoataque y atrás tenía una chanclita así que esto ya debería ser y tenemos un frotlas que aguanta bueno un frotlas que le necesita tirar una avalancha para evitarlo y tenemos un zoom pero el cual le vamos a estar atinando tremendo cacha atrapándole la avalancha y resiste aquí vamos a estar formando un poquitín simplemente para que ese deoxys no tenga oportunidad alguna recuerden que siempre jugar de la forma más óptima posible aquí entra deoxys un basiquito del frotlas y va a su casita vamos a estar en el último combate el decisivo tenemos warring contra uff la chanclita uy 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 un match bastante difícil yo necesito tener el terremoto sí o sí y él necesita tener simplemente dos avalanches no ocupaba vetear no puede ser absolutamente nada va la primera avalancha me va a estar tirando bastante una baja más de la mitad voy directamente por el terremoto sin escala sin vetear hasta el excelente y no se lo escuda aquí voy a estar cambiando para trapar el avalancha porque sé que pues avalancha no me hace tanto daño así que el severa xl uy aquí va a estar entrando con azumarill el rival ojito con esto llegamos perfectamente al retribución le vamos a estar tirando no creo que le quitamos el segundo escudo porque ya sería mucho dejamos a la azumarill a menos de la mitad de ella pero voy a estar escudando porque realmente no tengo lo básico ahí me suena la alarma al parecer no me acuerdo por qué tenía esa alarma pero bueno aquí vamos a estar tirando el juego sucio simplemente para hacerle un poquito de daño a esa suma vil y pues va a estar sobreviviendo con ya saben asume el sobrevivo absolutamente todo y aquí voy a estar dejando pasar al cívula vamos a tener vamos a guardar ese escudito de ventaja vamos a formar bastante contra esta suma vil recuerden que la chanquita no tiene energía así que no vamos a ir uy me quiso aplicar el tremendo cambiazo para el terremoto pero yo estaba atento así que pum va el primer caramano farmeamos un poquitín de más hago el tremendo cambio no atrapo el cargado aquí voy a estar dejando pasar el cargado porque sé que avalancha me va a estar doliendo mal me tira un bajero y me intenta vetear lo farmeo se va a tremenan y podrá la chanclita podrá la chanclita a veces al vencer a dos hielo va el primer avalancha nadie les lo aguanta como todo un campeón lo malo de esto es que me va a farmear ojito que me farmea tiramos el primer meteor bola no se lo escudo vamos a ver si el warren puede hacerla vamos a ver si warren se puede poner la 10 entra warren le tiro el caramano esto va a estar siendo neutro pero le va a quitar el último escudito y fue un cmp aquí vamos a ver quién carga más rápido vamos foca vamos grosso vamos y la morsa considerarnos la victoria de la primera ronda tremendas batallas 3 min da suy hasta me puse a sudar narrándolas vamos con el 100 como tenemos es crafty contra vinus aurea aquí yo sé que me tengo que quedar porque tengo al 90 el conchar así que este bien hacer tiene que sucumbir antes craft y este bien a sol no puede pasar es crafty y cambie rápidamente el drape una vez se atrapó un cargado del oponente entra con su amper poder puede estar peor esta partida tiramos el triturar ese su amper no aguanta absolutamente nada yo sé que esto es un hidrocañón yo sé que mi drapeon lo aguanta miren nada más se aferra a vivir llega al siguiente hidrocañón le quita el escudo o se da ese son pero vamos a ver y efectivamente para su casita el escudo ese vamos a entrar con es crafty y uff igual va a estar complicada yo voy a estar dejando pasar un hidrocañón porque sé que aún lo aguanto ese es crafty se aferra a vivir no salimos al su amper tenemos un juego sucio para lo que entre por favor vinazor por favor que entre el vinazor entra hoy entra peliper pero de todas formas juego sucio confiamos en la inteligencia confiamos en el char cambio rápidamente y vean nada más ese vinazor tiene mucha energía hay que recordar eso obviamente aquí no vamos a estar escudando no podemos permitir que entre un planta feroz que entre un bomba lodo no podemos permitir eso eso escudamos el segundo huyera bomba lodo muy bien escudado lo formamos es hora de tapear es hora de presionar la pantalla como nunca nadie la ha presionado y ese peliper no llega al cargado una intel saluda se lo firmea vamos rápidamente al segundo combate de esta segunda ronda nido que en contra de oxys por qué todo el mundo está usando a de oxygente que alguien me explique aquí intento hacer el cambio para trapar el ciclo ataque el cual no lo logro pero el cero y atrapa la avalancha de parte del de oxys del rival el oponente cambia vigorot uy ojito que esto puede ser triple contraataque ojito que este equipo ya me lo sé tiramos el primer juego sucio vamos a estar recibiendo muy probablemente un terra temblor y uff escudamos el terra temblor perfecto este cible lo mantenemos con vida lo mantenemos sanito le hacemos mucho daño al rival y me tiene que tirar sí o sí si no va a llegar otro cargado este cible ya hizo lo que tenía que hacer vamos a estar entrando con nido win vamos a estar recibiendo un golpe cuerpo pero vamos a estar farmeando no a ese vigorot saliendo con mucha energía entra de oxys directamente por el el tierra viva que le va a hacer mucho daño conecta vamos a estar cambiando vamos a estar atrapando el psico ataque con una chanclada con toda la vida psico ataque resistido entra el medicham del rival tenía razón el buen rocha era triple contraataque así que esta chancla realmente no sirve mucho esta chancla simplemente va a recibir guamazos va a recibir contraataques va a recibir puño incremento terremoto en la cara de ese medicham no vamos a estar llegando a la avalancha esto se pone cada vez más difícil tiramos el colmillo veneno ese medicham no se le escuda ese medicham tira un cargado yo necesito escudar absolutamente todo este psíquico muy bien escudado nos farmeamos al medicham vamos a ver qué pasa aquí tiro conmigo veneno sólo quiero bajar la defensa sólo quiero meterle más básicos vamos a ver si ese oxy llega vamos a ver uy 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 ese de oxy se muere con el cargado estoy casi seguro vamos con la tercera ronda contra aquí en otro bastante mal y entramos rápidamente contra pero aquí el oponente intenta cambiar aquí tiramos el triturar a la chancla porque recuerden que lomba luego es triplemente resistido tiramos el primer triturar y vamos rápidamente al segundo triturar aquí tengo que jugar con su mente aquí tengo que obligar a que me evite aquí tiene que tirarme avalancha si no este macho está más que perdido yo lo dejo pasar yo tengo fe yo confío yo confié que el avalancha y vamos a estar llegando a otro triturar lo que juega el draping gente recuerden no estar veteando la rocha porque rocha no escuda recuperando el cambio el rival prefiero dar el cambio que los escuditos entre buen medi ese medi no sabe que se va a topar con night el salola con char esto muy probablemente es un psíquico así que hay que escudarlo hay que mantener la vida efectivamente era un psíquico cambia rápidamente arriba la drapio en oscuro entra con scrafty este scrafty no sirve de mucho más que para pegar guamazos pegar cabezazos pegar puños incremento absorbemos el bombalodo tiramos rápidamente el puño incremento bien luego genial y excelente y pum en la cara de ese drapio vamos a ver llega al cargado y uff llegó al cargado yo aquí ya no necesito a scrafty ya hice lo que tenía que hacer voy a dejar que me pegue un poquito y nos morimos al mismo tiempo y este mei-chan va a estar sucumbiendo ante el nine tails con charm gente otro más caído contra el gran nine tails vamos con el segundo combate podrán aquí recuperarse tenemos su amper contra scrafty un match que he jugado mucho tiempo un match que lo tengo dominado tiramos siempre al 7 para que sea cmp tiramos el libro cañón lo cargamos hasta el excelente y es crafty le va a estar haciendo la mitad de la vida aquí yo voy a estar escudando quiero conservar esa vida del buen su amper tiramos rápidamente el segundo hidrocañón son percarga rapidísimo tiramos el hidrocañón le quitamos el escudito y rápidamente casi llegamos aquí vamos a estar gastando los dos escudos todos los recursos todas las canicas en su amper para ganar ese cambio tiramos nuevamente el hidrocañón para su casa nos da la ventaja de escudos perdemos la ventaja del cambio tiro otro hidrocañón y es un buen escármere así que hay que tener cuidado el oponente no se escuda cambia mi escármere rezando que no tengo una chanclita y efectivamente no había chancla de lola ya atrás así que me va a estar tirando un cargado muy probablemente un pájaro osado pero no simplemente me tiró un ataque de ello al parecer no tiene nada para mi escármere y escármere puede ser la clave del éxito en este combate tiramos el ataque de ello ya lo dejamos en rojito aquí llegamos al siguiente cargado antes que él se le olvidó presionar los ataques el ataque no le quita el escudo que puede tener atrás el rival cuál es su último bloque pájaro usado en la cara de mi pájaro aquí entra el apión y tiramos rápidamente el ataque de ello podrá el buen se iguala y carrear esta partida lo hacemos muchísimo año aquí me tiene que tirar hacemos el tremendo cambia se arriba me va a estar tirando porque si no esto básico le van a estar haciendo muchísimo daño aquí me la tengo que pensar entro con escármere y vamos a absorber la energía de ese drapeo en ese drapeo ya no va a poder ser absolutamente nada le metemos un par de garrón bría para su casa y también al escármere nos vamos 2-0 en la tercera ronda y va a la última contra mongo uno que ya ha sido campeón uno de los ex campeones tenemos scraft y contra de oxys cambiamos rápidamente a nuestro drapeo aunque está haciendo el mvp de esta copa triturar en la cara a ese de oxys defensa mi mitad de la vida y aquí yo no tiene nada contra el buen drapeo vamos a estar dejándolo pasar porque lo aumentamos bastante bien entra la foca bombalo directo bombalo hace mucho más daño que triturar y vean nada más casi la mitad de la vida vamos a ver si vamos a triturar no 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 aquí el buen mongo dice no aquí vamos a estar tirando carámanos aquí nos vamos a deshacer y aquí vamos a estar entrando con 90 el salola que el día que ve todo ese rico rico farm aquí tenemos que jugar porque este terremoto nos haría bastante daño un daño considerable escudamos los familia mos y vamos a ver entra un brillo ojito nintel se va a poner la 10 nadie espera el buen charme del buen rochan gente que está pasando aquí nadie tiene con terza chan o que alguien alguien que alguien me explique aquí vamos a estar escudando al buen nintel porque esto muy probablemente lo que más daño nos haga y aquí vamos a estar contando y atrapamos el última basa con nuestros craft y aguantando bastante bien entra el de oxy del rival llegamos al primer juego sucio y ese de oxy no hace mucho año con los básicos no tiene esta no es tipo lucha se quita el último escudito vamos a ver si se hace vamos a ver y uff el buen es craft y llega al último cargado con el último suspiro sosteniendo los pantalones y ese hombre no está más que muerto ni siquiera se pudo bajar al scraft y lo que juega el cabezón con los pantalones abajo no bueno muy buena partida vamos con la última partida vamos a ver si mongo puede hacerla vamos a ver si puede recuperarse su amper contra son pertenemos un mirror match siempre pasa aquí gana el que cuele más tiro rápidamente hidrocañón aquí tengo una estrategia doble volador ojito con esto cambio rápidamente para ver si está por la opinión de cual no lo voy a estar atrapando entra el scan muy el rival es es cambio y puede dar muchos problemas es escala muy aguanta bastante en los ataques de ala aguanta bien los ataques meteoro bola del buen peliper pero aquí vamos a estar spameando vamos a estar tirando todas las meteoro bolas que podamos hacer si vamos a la otra y uff el rival me va a estar tirando el cargado el rival me va a estar tirando pájaros ha doido y adiós a mis romper aquí entro con escala muy porque sé que puedo familiar mucho y sé que lo que me tire va a estar siendo resistido el cual es pájaros a una baja casi la mitad de la vida entra son per de cambio vamos a estar absorbiendo ese hidrocañón lo aguantamos bien y entró rápidamente con el ataque aéreo vamos a ver si le quitamos el primer escrito y le quitamos el escrito aquí casi llegamos al siguiente lo vamos a estar dejando pasar y vamos a ver si su hombre puede ponerse la 10 si su amper puede hacer la magia yo voy a estar escondiendo esto porque este hidrocañón maría muchísimo año vamos a estar conservando la vida vamos a estar formando su amper y aún le queda un pokemon entero a mongo atrás le queda un liquidon que esto es tremendamente malo liquidon aguanta muchísimo liquidon es un tanque liquidon lengüetea liquidon usa el último escudo pero su amper también puede hacer de la suya su amper va el primer hidrocañonazo su amper va casi el segundo y va a estar recibiendo un cargado aquí digo no 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 esto lo tenemos que escudar escudamos perfectamente el latigazo tiramos el hidrocañón tiramos el terremoto del juego dice no aquí te lo regreso rocha por tantas que se te han ha llegado y aquí nos da la victoria y que muchas gracias por estas partidas recuerda el like comentar suscribirse y con este tremendo hidrocañonazo de son pero nos vemos hasta la próxima y